Y el primer debate presidencial será el próximo domingo a las 8 de la noche. Por primera vez estarán frente a frente los tres, ¿no? Estará Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. Pero, pues, ¿van a ver ustedes el debate? Vamos a platicar sobre esto. Patricio Morelos, analista político, socio consultor de Poligrama. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Lupita. Muy buenas tardes. Gracias. Oye, pues, tú y yo sí vamos a ver el debate. Y varios de nuestros compañeros aquí lo van a ver, por supuesto. Pero ustedes hicieron, pues, un estudio para saber si a todo el mundo le interesa y qué se han encontrado. Cuéntanos. Así es. Justo a quienes nos apasiona la política, pues, muchas veces sobredimensionamos el impacto de los debates, ¿no? Hablamos de que la gente los ve, de que a partir de ahí se define el voto y que también se toman decisiones a partir de ello. Y fue justo por eso que quisimos hacer en Poligrama una encuesta donde le preguntamos a la gente distintas cosas, ¿no? La primera es si la gente sabe cuándo es el debate y cuál es el dato que solo cuatro de cada diez, cuatro de cada diez votantes en México saben que este fin de semana es el debate. Y ahora bien, también les preguntamos por ahí si nos podían dar la fecha exacta y solo siete de cada diez nos la dieron bien. ¿Qué nos dice esto? Que una parte importante de los votantes al día de hoy, a menos de una semana de que se dé este primer evento, no lo tiene claro. Sin embargo, hay un dato que es positivo, Lupita, y es que el 70%, prácticamente siete de cada diez, sí están interesados en verlo, sí están interesados en poder escucharlo. Patricio, aquí también ustedes hacen una pregunta o te haces una pregunta de quienes sí lo van a ver, de cómo llegamos a este primer debate, pues si influye este ejercicio, si es una herramienta para que las personas tomen alguna decisión por alguno de los candidatos. ¿Cómo ves esta parte? ¿Ya llega todo mundo con la definición o el debate podría inclinar algunos indecisos por alguien diferente? Esta sin duda es la pregunta más importante, ¿no? Porque aquí realmente estaremos viendo cuál es el impacto, el efecto del debate en la decisión de voto de la gente. ¿Qué nos dicen los resultados? Prácticamente el 60%, seis de cada diez dice, pase lo que pase, digan lo que digan los candidatos. Yo ya definí mi voto. Por un lado, uno diría, bueno, una parte importante, ya tomó una postura, ya tiene su decisión tomada. Sin embargo, si lo queremos ver por el otro lado, cuatro de cada diez, prácticamente cuatro de cada diez nos dice, sí lo voy a ver, me interesa el contenido, y a partir de ahí pueden modificarse o no mi decisión de voto. No quiere decir que cuatro de cada diez la vayan a tomar por el debate, sino que el debate puede influir en lo que definan finalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar muy pendientes para ver si van a ser las propuestas, si va a ser la forma de debatir, si van a ser los ataques. Es decir, que de todo lo que vamos a ver es lo que va a influir en la opinión final de la gente. Patricio, ¿cómo ves que llegan los candidatos a este primer debate? Hemos estado viéndolos en diferentes ejercicios, en muchos encuentros con la ciudadanía, pero ¿cómo ves tú a este momento? ¿Cómo llegan? Pues un primer mes que en lo particular, a mi parecer, no tuvo grandes sorpresas. Por un lado, una Claudia Sheinbaum que ha ido cuidando su ventaja, no ha dado declaraciones polémicas, se ha enfocado mucho en mantener el discurso obradorista, el discurso de la 4T, una Xochitl Galvez confrontativa que ha ido al ataque, que ha intentado reducir la brecha en estas primeras cuatro o cinco semanas. Y un Álvarez Máñez, pues con un reto enorme, ¿no? Que es primero elevar su nivel de conocimiento para que a partir de ahí, pues pueda elevar también su competitividad y su intención de voto. Creo que esta película de este primer mes es lo que vamos a ver justamente en este primer debate. Una Claudia Sheinbaum que seguramente se enfocará mucho en el mensaje de su proyecto, una Xochitl Galvez confrontativa y también muy seguramente un Álvarez Máñez que dará algunas declaraciones polémicas, pues buscando que en el post-debate, en los días siguientes, se hable también de él. Ya nos has dicho que el debate se gana en el post-debate, ¿no? Así es, el debate se gana en el post-debate. No es quien lo ve en vivo, sino esos pequeños clips, esas cápsulas que se difunden en medios, que se difunden en redes, pues las que pudieran tener un impacto mayor en el elector, dado que son las que se van reproduciendo a lo largo del tiempo. Ahora, Patricio, no vamos a ver nada diferente a lo que hemos estado viendo, de cómo se comportan, de cómo han estado en sus mítines. O sea, van a llegar como los hemos visto prácticamente, ¿no? Como los dices, a ver, una Claudia con propuestas, Xochitl Galvez ahí con algunas situaciones para confrontar un poco, y Álvarez Máñez, pues con estos temas que a lo mejor lo podrían posicionar, porque de acuerdo con algunas encuestas, pues va muy abajo. Sí, yo creo que cada candidato o candidata va a jugar su papel. De nueva cuenta, una Claudia cuidadosa, que tratará de enfocarse, pues en el mensaje que va dirigido a su segmento de votantes, que es un segmento muy claro. Una Xochitl Galvez, que bueno, tendrá que atacar para buscar robar votos de los adversarios. Y un Álvarez Máñez, que seguramente nos dará tres o cuatro mensajes que llamarán la atención. Si recordamos 2018, pues bueno, hubo declaraciones interesantes como aquella del Bronco, donde invitó a mochar las manos a quienes robaran. López Obrador, como candidato, cuidando su cartera de Ricardo Anaya. Al final son muchos de estos momentos los que trascienden a lo largo del tiempo y los cuales recordamos a partir del día siguiente. Vamos a ver qué nos dan los candidatos y candidatas este domingo. Muy bien, pues, Patricio, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde y estaremos muy atentos de lo que ocurra el domingo. Y si te parece bien, ya estaremos conversando contigo qué es lo que ocurrió en el post-debate. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente.